A la hora de jugar videojuegos hay muchas maneras de hacerlo, e Inazuma Eleven no es una excepción. Muy buenas Inakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que hablaremos de los tipos de jugadores que hay en Inazuma Eleven. Si veo que os gusta mucho haré más partes con ideas que me dejéis en los comentarios, así que por supuesto no olvidéis dejar vuestro like, y si sois nuevos os invito a suscribiros para ver más contenido como este. También sería interesante si me dejáis en comentarios con qué tipo de jugador os identificáis más, aunque lo más seguro es que os sintáis representados por más de uno. En primer lugar tenemos al jugador Inazuma Eleven Heroes. Ah no, que no ha salido. Bueno pues entonces primero tenemos el jugador Inazuma Eleven SD. Pero como que está cerrado, o sea, que juegos hay para jugar ahora mismo, es que así no se puede trabajar. Pues nada, tocará hablar de los pibes que siguen jugando a juegos de 2010, del 2010 antes de Cristo por supuesto. Ya fuera coñas en primer lugar tenemos al jugador estándar, aquel que se pasa la historia sin levelear demasiado y que simplemente disfruta de la aventura. Después juega el postgame en el que lo máximo a lo que aspira es a completar las cadenas en rango S, aunque desde luego se lo toma con calma. Segundo tipo de jugador, yo lo llamo el fichatrón. Esta es una de las primeras evoluciones del estándar. Este tipo se la pasa fichando jugadores constantemente simplemente por diversión, ya que luego el 90% ni los va a usar. Otra cosa que suele hacer mucho este jugador es que tras fichar equipos enteros recrea partidos del anime simplemente por diversión. Nos ponemos ya un poco más serios y empezamos con el jugador competitivo. Este cabrón lo más probable es que tenga más de 500 horas en todos los juegos de Inazuma y en todos ellos tenga tremendo equipazo. Los que me seguís desde hace años sabéis que yo antes jugaba competitivo, aunque llevo tantos años sin jugar a ese nivel que actualmente seguramente me reventaré hasta un niño de 10 años. Dentro de los jugadores competitivos tenemos varios tipos. En primer lugar tenemos al competitivo legal. Es aquel que por suerte o por desgracia tiene el tiempo suficiente para estar leveleando y subiendo todas las técnicas a mano. Este jugador probablemente no valora su vida o simplemente quiere sentirse realizado al conseguir un buen equipo a base de esfuerzo. Yo hace años estaba en esta categoría porque al fin y al cabo los valores de Inazuma son esos, el esfuerzo y el trabajo duro para conseguir nuestros objetivos. Pero a quien vamos a engañar, todos en algún momento nos hemos pasado al lado oscuro. Y es aquí donde entra el jugador competitivo truco. El competitivo truco es aquel que usa cheats para subir los jugadores, las super técnicas y básicamente cualquier cosa con tal de ahorrar tiempo. También hay jugadores que usan cheats pero no con un fin competitivo, ya que por ejemplo hay trucos como el de 99 a 0 o PTs infinitos, que obviamente no son viables en torneos pero que también pueden ser una manera de disfrutar los juegos. Volviendo al competitivo, tal vez no sea la decisión más moral pero desde mi punto de vista, mientras los trucos se usen únicamente para conseguir técnicas y objetos dropeables en el juego, a mi parecer es totalmente lícito hacerlo en caso de que no tengas tiempo o simplemente te dé pereza estar 500 horas jugando partidos. Sea como sea, estos dos jugadores son totalmente complementarios y creo que la mayoría hemos pasado por una fase de querer currarnos un equipo a mano para después llegar a un punto en el que ya nos la suda todo. Y es ahí donde nos metemos la piedra alius en vena y nos setamos al máximo, o sea, si Xavier pudo y Byron pudo drogarse, ¿por qué yo no? Siguiente jugador, el Rangos. El Rangos es ese jugador enfermo para el cual meter 5 a 0 a la máquina es insuficiente y necesita humillar aún más a una inteligencia artificial para sentirse realizado. De verdad que no sé a qué clase de psicópata se le podría ocurrir ponerse a jugar horas y horas para meterle, por ejemplo, 30 goles a la máquina. A coño, si soy yo. Ya fuera coña, recuerdo con mucho cariño la época en la que todo el mundo se dedicaba a hacer rangos X, Rangos Z, y aunque ya no me había capacitado para jugar a ese nivel, sí que me gustaría que esta corriente resurja en Inazuma Eleven Heroes. Después tenemos la cara opuesta de la moneda, aquel jugador que sufre para conseguir un rango S contra los equipos más difíciles del juego, como por ejemplo la cadena del abuelo. Podríamos denominarlo como el noob, pero hay un jugador que es todavía peor que el noob, y es aquel que consigue hacer un rango S pero por vacilar al equipo rival se come un gol en contra en el último minuto y pierde el rango S. Aunque creo que esto literalmente nos ha pasado a todos. Nah, literalmente me lo hago sobrar al rango S. Ahí está. Nah, golazo. Facilísimo, la verdad. Voy a dejar que tiren a ver si hacen algo porque vaya coñazo, tío. Vale, crítico. Me cago en la... El penúltimo jugador de hoy es el speedrunner. El speedrunner es un tipo de jugador muy común en todos los videojuegos, y como su propio nombre indica, es aquel que se intenta fumar el juego en el menor tiempo posible. La verdad es que yo nunca me he propuesto hacer un speedrunner en ningún juego de Inazuma Eleven, pero desde luego algún día será muy interesante hacer un intento en directo y ver qué pasa. El último jugador de hoy es el suertudo. El suertudo es aquel que siempre tiene un crítico en el momento justo cuando más lo necesita. Es literalmente asqueroso. Crítico, más bien crítico. Joder, otra vez soy yo. No solo eso, sino que también está el suertudo que es capaz de dropear a la primera o con pocos intentos cualquier objeto que necesite para fichar. Y la fase final de este tipo de jugador fue mostrada en Inazuma Eleven SD. ¿Quién no tiene el típico colega que siempre tenía suerte con la ruleta de mierda? Y encima siempre sacaba jugadores en la primera tirada. Y si no tienes ningún amigo así, déjame decirte que ese eres tú. Y nada familia, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado. Lo más seguro es que os sintáis identificados con un montón de tipos de jugadores, pero creo que ahí es donde reside la magia de los videojuegos, ¿no? El pasar por diferentes etapas, por diferentes fases. Y la verdad es que a mí los videojuegos de Inazuma Eleven me han hecho disfrutar muchísimo. Y como he dicho al principio, dejadme en comentarios qué tipo de jugadores os gustaría ver en una segunda parte. Nada más chicos, no olvidéis dejar vuestro like y tampoco olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!